¿Qué tal chicos de Tercero Primario? ¿Cómo están? Ya hemos estado trabajando en la forma de generar fórmulas de crear nuestras propias fórmulas para hacer operaciones aritméticas por ejemplo multiplicar o sumar de forma muy sencilla y de forma automática y de una forma más exacta porque Excel, a menos que nosotros nos equivoquemos Excel no se va a equivocar, entonces nos ayuda bastante en crear documentos exactos, crear documentos automáticos que faciliten nuestro trabajo Bueno, el día de hoy vamos a aprender un poquito sobre el formato condicional ¿Qué hablamos o qué significa el formato condicional? El formato es por ejemplo el formato del texto, por ejemplo si yo le quiero cambiar acá el tipo de letra, yo le quiero cambiar el tamaño, yo le quiero cambiar el color y el relleno de la celda por ejemplo, todas esas modificaciones que nosotros podemos hacer es el formato ¿Y ahora qué significa formato condicional? El formato condicional lo encontramos acá en el grupo estilos de la ficha inicio y acá nosotros en este momento lo vamos a enfocar únicamente acá en esta primera opción que se llama resaltar reglas de celdas y esto me permite a mí resaltar un grupo de celdas por ejemplo, y vamos a concentrarnos acá, ya les tenía yo listo por ejemplo, cuando un valor es mayor que algo que yo quiero un valor es menor, un valor es igual o un valor está entre un rango de datos vamos a explicar ahorita cada uno de ellos es mayor, es cuando un conjunto de valores es más grande que un número que yo diga veamos un ejemplo, si yo les digo, quiero de estos números quiero todos los que sean mayores que 3 todos los que sean más grandes que 3 de color verde entonces yo aquí ya sé que todos los más grandes que el 3 son estos y acá yo le puedo poner el color verde así manualmente acá se pone automáticamente es menor, quiero que todos los niños menores de 9 años que se yo, hagan doble tarea es un ejemplo nada más entonces todos los niños menores que 9 tienen que hacerse su tarea dos veces entonces le vamos a poner color naranja por ejemplo, acá nosotros se lo podemos poner manualmente acá en el formato condicional y se lo podemos poner automáticamente es igual, eso es específico yo quiero todos los números 3 antes, aquí solo tengo un número 3 todos los números 9 estos son los números 9 o por ejemplo, si yo tuviera acá, por ejemplo otro 2, otro 4, otro 6 y otro 2 si yo quiero todos los números 2 yo ya sé que va a ser este, este y este obviamente yo tengo que seleccionar todo y Excel va a reconocer cuáles son iguales a 2 va a reconocer cuáles son los números 2 y entre, es cuando yo le digo quiero todos los números que estén entre 3 y 6 entonces ya sé que todos los que están entre 3 y 6 serían 3, 4, 5 y 6 entonces serían todos estos y sería este también porque también está entre 3 y 6 a la hora, lo que sí es bien importante y necesito que se les quede es que cuando yo estoy trabajando en Excel yo no tengo que andarlos eligiendo yo selecciono todo y le digo que es lo que quiero Excel y Excel lo va a encontrar con eso los dejo ya el día de, vamos a ver el día jueves vamos a tener una clase en la que vamos a hacer un ejercicio juntos para que comprendamos estos conceptos más claramente eso sería todo y nos vemos en la siguiente clase obviamente hoy no hay tarea porque es la parte teórica